nuevos proyectos es que me han dejado loca los nombres los títulos uno es paella como es paella today y caribe caribe mix es un poco caos pero realmente es como estamos ahí a ver si cambiamos el título unos cuantos miembros del equipo y estamos ahí a ver qué pasa entonces quería llamar los españoles por el caribe tampoco lo veíamos y estamos a ver qué pasa ah